Estados Unidos señaló hoy a Ecuador, Nicaragua, Haití y Belice, entre los países que a su juicio no tienen la transparencia fiscal suficiente, dentro de una evaluación que hace anualmente el Departamento de Estado sobre las naciones que reciben ayuda financiera estadounidense. Ecuador aparece este año por primera vez entre los países criticados en el Informe Anual de Transparencia Fiscal del Departamento de Estado, mientras que la República Dominicana, que figuraba en esa misma lista negra desde el 2012, fue retirada en la presente edición. El Informe Anual publicado hoy examina el nivel de transparencia fiscal en 140 países que reciben asistencia bilateral de Estados Unidos, un ejercicio que el Departamento de Estado ha repetido desde el 2012. Entre los países examinados y que cumplen los requisitos mínimos de transparencia fiscal según los parámetros del Departamento de Estado, están Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay. En cambio, Ecuador, Nicaragua, Haití y Belice aparecen entre los 57 países que no cumplen los mínimos en transparencia fiscal y que además no están haciendo avances significativos para lograrlo. La transparencia fiscal de Ecuador mejoraría si se publicara información completa sobre sus obligaciones de deuda y se garantizara el acceso público a la información básica sobre los contratos y licencias para la extracción de recursos naturales, señala el documento. En cuanto a Nicaragua, que lleva en la lista negra desde que comenzó a elaborarse el informe en 2012, el Departamento de Estado considera que los documentos públicos sobre el presupuesto no proporcionaban una imagen lo suficientemente completa sobre los ingresos y gastos del Estado. ¡Gracias!